La verdad que lo que me ha sorprendido, el proyecto en sí ya es, no sé, impactante, pero me ha sorprendido sobre todo el tiempo, el tiempo de la duración del proyecto me ha dejado muy sorprendida en tan poco tiempo, porque a veces esto cuesta mucho y lo han hecho en un tiempo récord, la verdad que me ha asombrado eso. Yo estoy encantada con el proyecto, pero lo que más me ha gustado es que mi hijo está encantadísimo porque ha cambiado hábitos en casa, sí está siempre hablando de la cantina S3, que hay que cuidarse, que la alimentación, que mira lo que nos han puesto en el mensador, lo que venden y está muy implicado en el proyecto, va a ser el futuro Siroi.